Hola, feliz día para todos y todas y creo que todos sentimos la energía como inicia este día, una energía renovadora, fresca, armónica, como con una brisa tan luminosa, me encanta, hoy en la energía del día de hoy nos dice el amado arcángel Miguel, ese potencial maestro florece y estás en el tiempo del florecimiento, por eso no tengas miedo para expresar tu sabiduría, para compartir tus ideas, para sentirte pleno, brillar como si fueras un jardín de flores, hoy es un día para demostrarte tu máximo potencial, creer en ti y compartir con los demás eso que son tus dones, tus talentos y tus gracias, feliz día para todos y todas, chao.